Música Sé que ocurrieron cosas princesa hermosa no muy agradables en la relación Y para mi esto fue una frustración Que no tuvo el carácter para valorarte y casi me enredo en la tentación Y para mi esto fue una frustración Pero hoy quiero decirte lo que siento De que tú viví y ya no vivo yo Te esperaré porque quiero Llevarte al altar, darte tu lugar Porque tu mal es mujer Hoy quiero tratarte como dice el padre Llevarte al altar, darte tu lugar Porque tu mal es mujer Eres importante y debo con arte Escúchame, atiéndeme solo por un segundo Te lo diré a solas o delante de todo el mundo Pero es que ya con las llamadas yo no me conformo Y del que vengo a hablarte de ese nunca me abochorno Yo sé que es raro la forma en la que me proyecto Pero el que me envió es sabio y también perfecto No es mucho tiempo el que juntos tú y yo llevamos Pero fue suficiente porque nos desenfocamos En ese día en el que decido hablarte Quiero decirte que él formó ya mi carácter Y aunque juntos conocemos el camino de verdad La tentación nos perseguía y nos quiso desviar Pero a mi Dios mi corazón se aferra Si eres mujer eres princesa Yo no sé por qué las llaman perra Porque mi Dios va a hacer las cosas con excelencia Espero que cojan consejos y también conciencia De que son princesas de Dios, ¿ok? Pero hoy quiero decirte lo que siento De Cristo viví y ya no vivo yo Y ahora tengo un nuevo corazón Pero hoy quiero decirte lo que siento De Cristo viví y ya no vivo yo Y esperaré porque quiero Llevarte al altar Darte tu lugar Porque tú vales mujer Hoy quiero tratarte Como dice el Padre Llevarte al altar Darte tu lugar Porque tú vales mujer Eres importante Y debo honrarte Es importante que tú entiendas Lo que el Espíritu me dice Mi vida, mi reina Si le pagamos al Padre Todo lo que tendremos en un futuro Será un desastre Solo comienzo porque Dios lo quiso No quiero te fijarme De la mano que nos levantó del piso La mano que nos ayudó en la tempestad Lo quiero repagarlo con infidelidad Yo quiero ser de pie hasta la muerte Entiéndeme mi vida Yo siempre voy a quererte Llevarte al altar Darte tu lugar Porque tú vales mujer Y tú sabes que yo no voy a amarte Want you to know what I do You more than the most expensive timing Darte el respeto que te mereces Porque eres mi amiga Mi reina Mi futuro es por acá Hoy quiero decirte lo que siento Ya creí tu vida y ya no vivo Y ahora tengo un nuevo corazón Pero hoy quiero decirte lo que siento Ya creí tu vida y ya no vivo Yo esperaré porque quiero Llevarte al altar Darte tu lugar Porque tú vales mujer Hoy quiero tratarte como dice el padre Llevarte al altar Darte tu lugar Porque tú vales mujer Eres importante y debo honrarte ¿Qué te sentir? Aleluya Be доллар